Hola, soy Mariana Yo soy Candelaria Hola, me llamo Lisa Soy Melisa Mi nombre es Tamara Estamos en el backstage de Procasting Me encanta modelar Me encanta sacarme fotos Amo desfilar Amo hacer producciones Nos gusta maquillarnos Posar ante la cámara Lo disfruto mucho Cuando hago las producciones Lo disfruto al máximo Haciendo lo que nos gusta But you're fine, so fine Fine, so fine Oh, girl, I'm gonna show you When you're mine, oh, mine Mine, oh, mine Treasure That is what you are Honey, you're my golden star You know you can make my wish come true If you let me treasure you If you let me treasure you Oh, 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 oh Gracias.